Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Oigan, fíjense que vengo llegando a la fama de La Palma. Ya sabes, esta sombrería que está aquí en el centro de la Ciudad de México para mostrarte los modelos más nuevos e increíbles de sombreros. Fíjate que llegaron cosas muy, muy bonitas. Mira, tenemos del modelo cordobés que te mostré en el último video con Animal Print. Ahora llegó en esta tonalidad que está increíble. Fíjate también que llegaron en color amarillo, en indiana y en ala plana súper bonitos. Vienen también en... que son duales. Mira, llegó este modelo súper padre. La verdad es que ahorita ya se viene la época de frío, ya viene el otoño y el invierno y puedes sacarle provecho a todos tus sombreros. También tenemos estos que una parte es mate y la otra parte es charol. Tenemos también este que es de víbora y viene también con color blanco. Tenemos este modelo que es de mis favoritos del video pasado. Y fíjate que también ahorita llegó este de piel de víbora, súper bonito, metálico, en un tono rosita. Pero la cereza del pastel, amigos, es que ya llegaron los sombreros tejanos con pedrería. Ve nada más lo hermoso de estos sombreros. Están increíbles. Me gustan demasiado. Llegaron dos tonalidades. Llegó esta que es multicolor y llegó en tono plateado. Mira, te voy a mostrar cómo es que se ven. Y mira, tenemos por acá el multicolor. Quiero que veas este sombrero porque la verdad es que está súper bonito. Brilla increíble. Sí es un poco pesado, pero la verdad es que es fácil de llevar. Y mira, nada más. Quiero que alcances a captar los colores. Entonces, este es el multicolor. Pero ahora te voy a enseñar el plateado, que también el plateado está muy padre. Es de mis sombreros favoritos. Mira, ahí está. Fíjate que otro de mis sombreros favoritos es este modelo. Desde que llegó me gustó muchísimo. Mira, es un sombrero muy bonito, muy elegante. Y mira, ve lo increíble que se ve. Está súper, 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 súper bonito. Y mira, también de los nuevos modelos que llegaron son estos de acá. Mira, este tiene brillo. Está muy padre. Llegó así. Llegaron también estos colores. Es un tono como malva. Y ya sabes que también vas a poder encontrar muchos sombreros personalizados. Ahorita te los voy a mostrar para que los cheques. Y bueno, este tono de aquí se llama rosa tornasol. Para que veas las tonalidades. La verdad es que sí cambian entre un sombrero y otro. Y mira, ahora te voy a mostrar este porque llegó en modelo cordobés. En color este amarillo. Mira. Pero también llegó este otro. Mira lo bonito que está en rosa neón. Este es uno de los colores de temporada. Mira, te los voy a mostrar para que lo veas. Ve qué bonitos están. Mira. Vean las combinaciones y los colores, los detalles. Y mira, ahora te voy a mostrar este. Está súper padre. Este se me hace muy, muy elegante. Vámonos de este lado porque fíjate que vas a poder encontrar también sombreros personalizados. Ya sabes que aquí te hacen tu sombrero. Y han llegado modelos súper bonitos. Mira, ahí está el verde esmeralda. Por acá tenemos el lila. Mira qué padres están. Vean qué bonitos están. Mira, por acá tenemos este azul en modelo indiana. Es como baby blue. Muy clarito con piedritas. Luego tenemos por acá este que es color ostián. Con detalles en negro. La verdad es que sobresale mucho el sombrero. Luego tenemos este de lona en rosa. Si te vas a ir de vacaciones, estos sombreros son para ti. Mira qué bonitos están. Luego tenemos este otro. Igual en color ostián. Con detalles en negro. Mira. Ve lo bonito que está. Para la playa la verdad es que están padres. Luego tenemos este que es de mis favoritos. Yo ya les mostré uno parecido pero en dorado. Este, en un video pasado. Y mira, trae todos estos detalles y resalta demasiado. Y por último tenemos el cordobés de Animal Print. En un nuevo color. Mira, este es otro de los modelos que vas a poder encontrar aquí personalizados. Ve lo bonito y elegante que se ve este sombrero. Los detalles. Mira, este también es de mis favoritos. Este cordobés con paliacate y su pluma. Ve los detalles. Ahí lamentamos que te da di cuenta. Ve? ¡Gracias. ¡Gracias!